Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Se ha convertido en uno de los superhombres de Daniel Ortega en el servicio exterior. Sobre sus hombros recaen los cargos de asesor, delegado presidencial y embajador en casi una docena de países ubicados en Medio Oriente y África. Su más reciente representación diplomática, el régimen de Nicaragua se la otorgó el pasado 30 de julio. Ortega ordenó ubicar como su embajador ante el gobierno de Brunei Durasalam, una nación ubicada en el sureste de Asia, a Mohamed Mohamed Farrara Lastar. Es uno de esos personajes oscuros de los que se agarra Ortega. Farrara Lastar, de 64 años, es ciudadano libio, nacionalizado nicaragüense por el régimen sandinista, pero además es sobrino del fallecido dictador de Libia, Muammar el-Gaddafi. No podemos nosotros olvidar acá cómo él, inmediatamente con el triunfo de la revolución y viendo la agresión que sufría Nicaragua, se solidarizó con Nicaragua y nos dio solidaridad incondicional. Pertenece al círculo íntimo de los Ortega Murillo y la oposición de Nicaragua incluso lo vincula con el sistema de testaferrato económico de la dictadura. Fue diputado suplente del Frente Sandinista de Liberación Nacional ante el Parlamento Centroamericano. Estaba en sustitución del ya fallecido Jacinto Suárez. También fue secretario privado de Daniel Ortega y en los últimos años se desempeña como el super embajador del caudillo nicaragüense. Pese a su amplio número de cargos, Lastar se ha mantenido en los últimos 30 años en penumbras. Las pocas veces que ha hablado públicamente ha sido para replicar el discurso oficial del supuesto intento fallido de golpe de Estado o para ensalzar a su otra jefa, Rosario Murillo, a quien incluso ha calificado como símbolo de lucha y una referencia para las mujeres. Pero, ¿por qué Ortega favorece al sobrino de Gaddafi? ¿Qué hay detrás de tantas concesiones y cargos diplomáticos para Lastar? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Mohamed Farrara Lastar, el super embajador de Ortega, sobrino de Gaddafi. Marlin Balmaceda nos presenta un recorrido sobre el inicio de estas relaciones y los otros vínculos que hay detrás de esta relación turbia. Ha sido designado desde el retorno de Ortega al poder en 2007 como embajador de Nicaragua o concurrente en las sedes diplomáticas de Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Túnez, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Bairén y Brunei Darussalam. Además, es asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y países árabes. Mohamed Mohamed Farrara Lastar es de esos hombres de confianza de Daniel Ortega, que tiene como especialidad trabajar bajo las sombras. Es de los más cercanos al régimen y, según el investigador estadounidense Douglas Farrara, Lastar forma parte de una red de lavadores de oro ilícito en el mercado internacional. Sus vínculos, conocidos con los dictadores de Nicaragua, se remontan a los años 80, tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Elibio, sobrino del dictador Muammar Gaddafi, recibió la nacionalidad nicaragüense el 11 de abril de 1990, antes de que Daniel Ortega entregara la silla presidencial a Violeta Barrios de Chamorro. Hay que recordar además que, de acuerdo a los documentos que en su momento filtró Wikileaks, este personaje, este oscuro personaje, sobrino como sabemos de Muammar Gaddafi, estuvo vinculado a los servicios de inteligencia de quien era el dictador de Libia, Gaddafi. Escuchamos al periodista Héctor Mayrena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Él hace referencia a la filtración de los cables diplomáticos en 2011, conocida como Wikileaks. En esa investigación, se indica que el ex embajador de Washington en Managua, Paul Tribeli, que estuvo en el cargo de 2005 a 2008, conoció sobre el operador libio Lastar, quien según esos cables habría estado asociado con la inteligencia libia. Por primera vez, el sitio de Internet Wikileaks utilizó periodistas de grandes medios internacionales para clasificar y publicar más de 250.000 documentos considerados confidenciales por el Pentágono. Él está sancionado por los Estados Unidos desde el año 2021. Evidentemente, él es un fiel a la dictadura de los Ortega Murillo y cumple con la misión de representarlos en ya casi una docena de países. Y además, como se conoce, este hombre tiene vínculos con organizaciones terroristas en esos países. Y por el otro lado, también se ha dicho que ejerce como testaferro de los Ortega Murillo en cuanto a operaciones económicas y financieras. Pues esto es muy propio de la dictadura de los Ortega Murillo, ¿verdad? Yo creo que esto obedece, por un lado, el nombramiento de Mohamed Ferrar al-Astar a favores que Ortega le debe a quienes ejercieron el poder en Libia hasta la caída del régimen de Mohamed Gaddafi, de quien este señor es sobrino. Pero por el otro lado, también a los vínculos que este personaje tiene, repito, con organizaciones de distinto tipo, entre ellas organizaciones terroristas en los países árabes. Al superembajador también se le ha relacionado con Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de los dictadores de Nicaragua, quien habría servido como intermediario cuando Daniel Ortega viajaba a Libia para traer los fondos que le entregaba Gaddafi para mantener al FSLN como oposición fuerte en Nicaragua. La filtración recoge que esa operación se realizaba hasta dos veces por año. Pero el colocar a Farrar al-Astar también podría responder al manejo del idioma y saber el terreno que pisa en Medio Oriente y África facilitaría negociaciones turbias en esas zonas. Así lo explica el abogado Juan Diego Barberena, que insiste en que el tirano nicaragüense sabe cómo mueve sus fichas. En el nombramiento de Mohamed Farrar al-Astar, en cargo diplomático de parte del régimen de Nicaragua Murillo, no solamente responde a la relación que tenía este con Gaddafi, sino también precisamente al financiamiento que durante muchísimos años le otorgó el régimen libio al frente salinista cuando estaba en oposición. Y en ese sentido, bueno, las relaciones que pueda tener Farrar al-Astar con los países del Medio Oriente le resultan bien importantes a la dictadura de Ortega Murillo a efecto, digamos, de mantener una inmediatez diplomática con esos gobiernos, sobre todo con un actor clave que conoce esa región, como el caso del sobrino de Gaddafi. Eso por un lado, creo que por otro lado también esto tiene que ver mucho con la información que Farrar al-Astar puede tener sobre las relaciones de los Estados Unidos con Medio Oriente. Información que desde luego es de inteligencia y que al régimen Ortega Murillo a efecto de su política exterior agresiva y poco estratégica, bueno, pues le sirve para la articulación de todas esas narrativas, ¿no? En el marco desde luego de las relaciones internacionales de autoaislamiento que tiene el régimen con Irán, con Rusia, con Corea del Norte y con China también, ¿no? Y es que los vínculos Ortega-Gaddafi fueron potentes y el Astar también habría estado en el centro como mediador. Según información que recoge Confidencial, entre 2000 y 2003, los grupos armados de Colombia, conocidos como las FARC, buscaron al entonces secretario del FSLN para lograr la aprobación de un millonario financiamiento de parte de Libia, según dos misivas encontradas en 2008, en la computadora del antiguo jefe guerrillero colombiano Raúl Reyes y publicadas en junio de ese año por el diario La Prensa. Del Astar se sabe que tiene negocios, pero nunca se supo de qué tipo, pero en Nicaragua sí quedó un cabo suelto que revela el vínculo de penetración con la familia en el poder. El sobrino de Gaddafi fue socio fundador de Celeste S.A., el nombre mercantil de Canal 13, medio propagandista del oficialismo a cargo de Morris, Camila y Luciana Ortega Murillo, los tres hijos de la pareja presidencial. Aquí lo que vemos es una vez más de que él es un vendepatria, pues, empezando por ahí, que no confía en la capacidad de ningún nicaragüense, dado de que él necesita tener algún tipo de vínculo y yo creo que él está utilizando a esta persona para hacer creer a la comunidad internacional o buscar en algún momento fondos de Medio Oriente. Pues hemos visto también de que ha tenido últimamente muchos movimientos con su representación en términos de delegados en embajadas, entonces evidencia que está buscando desesperadamente cómo lograr interlocución y sabe que los nicaragüenses no se lo podrían garantizar. Creo que por ahí va un poco la lógica de estos actuales, pero también pues hay muchas cosas que se desconocen y posiblemente estos son favores de que también Ortega debe y los está pagando. El vocero de la Unión Democrática Renovadora Luis Blandón tampoco descarta que el fin del régimen es la continuidad de negocios en Medio Oriente a través de su enviado. Lastar en Nicaragua también estuvo asociado con la empresa agropecuaria Nicaráve Libia para el Desarrollo, donde ocupaba el cargo de presidente del Consejo, a como quedó oficializado en junio de 2016 por medio de la Gaceta. Al regresar nuestros entrevistados analizan cuál es el fin de entregarle tantas representaciones diplomáticas a Farrar Alastar y cómo se recibe esta designación frente a la comunidad internacional. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hoy estamos hablando sobre la relación de Ortega con Mohamed Farrar Al-Astar, vínculos muy cercanos que según analistas superan lo político y traspasan los negocios a través de inversiones libias en Nicaragua, que son administradas por el operador familiar de Gaddafi y donde tanto los Ortega como él comparten las ganancias. Estamos hablando de una persona que no solamente ha tenido múltiples o tiene múltiples cargos diplomáticos, también fue embajador, perdón, diputado suplente en el parlamento centroamericano, también fue secretario privado y asesor privado de Ortega para asuntos del Medio Oriente, etc. Pero yo creo entonces que es multidimensional esta relación con Mohamed Farrar Al-Astar en los términos de las relaciones exteriores, en los términos de la inteligencia política y en los términos de obtención de recursos también. Conocedores del tema relacionan además que la predilección por Al-Astar arrastra un amplio agradecimiento político hacia Gaddafi por parte del sandinismo. Lo ven como el guardián de la herencia del dictador y saben que la traición es casi nula, por lo tanto aprovechan esos lazos culturales y la fidelidad del Astar para seguir con su asociación de beneficio mutuo, en especial si Ortega desconfía hasta de sus delegados y sabe que pesa el desprecio a su administración de parte de la comunidad internacional. Si pasamos revista a los nombramientos que la dictadura de los Ortega Murillo ha hecho en el servicio exterior, vemos por un lado que solamente nombra personajes fieles a su política, fieles a su proyecto, por un lado. Por el otro lado son personas que no tienen en la mayoría de los casos los méritos diplomáticos, los méritos profesionales para ejercer esos cargos. Y en tercer lugar es evidente en los nombramientos en la política exterior de funcionarios en la política exterior que hay también allí un beneficio a familias enteras que son nombradas en distintos cargos en la misma embajada. Eso supone nepotismo, cosa que según las propias reglas y las normas que rigen el servicio exterior en Nicaragua están prohibidas. Ortega no confía en absolutamente nadie y pues pone en estos puestos a sus aliados, entre comillas. Para nadie es un secreto que Ortega sigue con serios problemas de aislación internacional, no goza de ningún tipo de prestigio dado que su dictadura pues se da a conocer en el mundo todo lo que acontece y hace en Nicaragua con la represión de derechos humanos y el contraste asedio a todas las personas que se dan oposición a su régimen. Lastar es un espejo claro de los amigos de Ortega que nunca ha dudado en solidarizarse con Libia y en hasta favorecerlo con propiedades donadas por el Estado para la continuidad de sus negocios en Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.